varios de nosotros lo dimos no lo dudes vamos a ser bendecidos porque Dios bendice al que obedece no nomás al que oye bendice al que siembra a su nombre número 6 obtener poder personal y lo de Dios que demostrar poder de bendición número 7 construir un reino personal y lo de Dios beneficiar el reino de Dios eso es importante puedes enseñar al hijo yo he visto mensajes en Facebook en Internet donde padres o hijos dicen mira papá wow y ponen una foto donde el papá anda escarbando con una pala clavando el jefe el jefe ese es el jefe estoy orgulloso el jefe el amado sea el Señor ese es mi papá mi jefe me enseñó a trabajar mi jefe mi jefe me enseñó a trabajar pero no lo honramos como debe de ser cuando se mató por nosotros alamen a Dios si pueden alamen a Dios si pueden amén a su nombre a su nombre eso es importante viene un niño corriendo viene un niño corriendo y le dice le dice amá 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 este los los vecinos de seguida este son bien ricos son millonarios y la mamá y la mamá le dice no 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 dice ah pues que raro dice porque porque están bien enojados regañe y regañe al niño porque se comió una moneda ahí se las dejo cuarto lugar voy a elogiar a mis padres voy a elogiar a mis padres proverbio 23 22 dice oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies no la menosprecies y aquí yo quiero dar un consejo muy importante porque aquí está mi hijo porque este ya me dijo nomás espero un año más y te voy a entrar a un a un a un a un a un a un daycare seis meses dice amén nosotros los hispanos no somos no somos como otras razas donde el viejito ya se ya envejeció apenas puede caminar y lo aventamos a un daycare vámonos se deshacen de él no nosotros no hacemos eso amén ya si es amén una situación extrema donde en realidad no lo voy a poder cuidar porque de repente se me muere aquí o algo y necesita cuidados médicos y cuanto verdad y hay la oportunidad y se va a mandar un daycare amén pero no nomás porque quiero deshacerme de él ya no eso es del diablo eso es del maligno gloria al señor amén tenemos que amar honrar a nuestros padres amén con todo el corazón gloria al señor todos los días de su vida cuantos días son amén todavía dale fuerte el aplauso al rey honrar a nuestros padres elogiarlos porque nunca nunca me me negaron nada porque me han perdonado cuando aún cometía faltas graves porque nunca se han dado por vencidos cuando yo les fallé a ellos como quiera me soportaron como quiera me amaron como quiera siempre me extendieron su mano de misericordia de amor honrar a los padres por haberme enseñado a amar a Dios y a servir a Dios y a vivir para Dios para que el techo no se caiga a su nombre súbeme ahí mi hijo y así termino esta loca conferencia familiar una ciudad muy grande Chicago un militar joven estaba en el counter en el este en el mostrador de un hotel registrándose porque había llegado a la base militar y se tenía que esperar 15 días para darle su casita como militar para vivir en la base la niña que la única hija que tenía la niña estaba allí en el foyer allí donde están la mesa y los asientos jugando con unos juguetitos y entra un hombre y se para en el mostrador y voltea y ve a la niña le dice mija que triste que no tengan hogar ustedes ahorita y la niña jugando la muñequita y voltea y se le queda viendo y le dice no señor hogar si tenemos lo que no tenemos es casa eso los bendice a mi eso me bendice a mi hogar si tenemos techo si tenemos perfume si hay techo esta bien no se está desbaratando no se está agoteando porque mis padres siempre se han preocupado porque mi familia sea feliz no tenemos casa 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 pero si tenemos hogar y muchas veces le ponemos más atención a la casa que al hogar corta la yarda pinta serrucha arregla siempre preocupados por la casa y el hogar goteándose quiero que se pongan de pie glorifico a Dios por ustedes que me han estado oyendo porque lo mío es avivamiento pero Dios nos ha dado esta temática si es marido y mujer tómense la mano si usted no es marido o mujer levate su mano derecha al cielo todos y vamos a hacer esta declaración antes de terminar con los salmistas adorando a Jehová junto con todo el pueblo de Dios pero quiero oír los recios y no empiezo de vuelta Jehová de los ejércitos abro mi corazón para que lo llenes como nunca antes con el espíritu de perdón te pido altísimo Señor que me des un corazón lleno de amor por mi familia porque mi familia merece ser feliz decreto que todo espíritu que quiere destruir mi familia sale de nuestro círculo familiar para siempre lo reprendo porque mi familia merece ser feliz feliz aplico la sangre de Jesús sobre mi compañero sobre mis hijos decreto que mis relaciones conyugales y familiares quedan sanadas y normalizadas bajo la unción del espíritu porque mi familia merece ser feliz pongo debajo de la autoridad divina todos los errores y fracasos que he tenido en mis años familiares los pongo en el fuego del altar me propongo a ser altamente fiel con mi familia con mi iglesia con mi señor en el nombre de Jesús lo declaro aleluya a su nombre fíjate a su nombre fíjate a su nombre yes antes de ir vamos a hacer dos cosas más se me habían olvidado una es queremos pasar a gloria gonzález lluvia gonzález gina rangel me escribieron en hebreo aquí y gaby mena amen van a ser los nuevos líderes de kingdom kids pero como de rapidito mamá where are they where's everybody déjala aquí déjala aquí porque antes de que pase esta gente ahí está el ofrendero me recordaron que dijimos que íbamos a colectar una ofrenda para el pueblo santo de israel cada mes y no lo hemos hecho y yo quiero empezar el año bien ya la ofrenda para israel aunque sea un dólar cada uno que mandemos para israel tú vas a ser bendecido en grande manera mami echa allí siempre por favor siempre a cinco hermana maritapia quieres pasar al frente también para orar por ti como directora de creatividad verdad ok please come on come on pasen a traer su dólar come on ni se imagina la bendición que usted está usted está agarrando nomás nomás colocando algo sembrando algo ahí para el pueblo de israel wow sabían ustedes que vino el de infector y oscar se dio la tarea de prender los exits cambiar los extinguidores checar todas las las plaquitas eléctricas él compró casi todo bendecimos a Dios por la vida de Oscar pero necesita ayuda varones necesita ayuda amén y vino el inspector y nomás y nomás hay dos tres detallitos que le dijo y se acabó ¿por qué? porque mandamos ofrenda a Israel jajajaja gloria al señor aleluya a su nombre vengan aquí extienda su mano derecha hacia acá su mano derecha hacia acá en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a encomendar a estos líderes las manos de Dios ya están están ungidos pero en el nuevo trabajo que empiezan van a empezar a hacer también hermana Tapia creatividad Día de las Madres Valentine Christmas todos los eventos que haya usted va a ver adornado aquí de una manera maravillosa y preciosa va a ser el equipo de creatividad que hace todo eso se necesita mucha sabiduría y también dinerito ok pero pero gracias a Dios que Mari es general para eso es general para eso las hermanas también mi hermana Gaby con creatividad para los niños mis hermanas como subdirectoras y cuanto es mucho trabajo el que viene durante todo el año esas paredes vamos a tener que tumbarlas lo que va a venir mucho más muchísima gente se va a doblar todo el show aquí amén oremos en el nombre de Jesús de Nazaret Padre levanto mi mano al cielo como siervo tuyo como apóstol del avivamiento Padre en este momento Señor mira mis hermanas aquí están Gaby Señor aquí está Lluvia aquí está Gina Señor aquí está Mari Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en este momento Rey Todopoderoso poniendo mis manos sobre ellas Señor tu palabra dice que las manos del apoticario Señor cuando él hacía el perfume Padre Aleluya bendecía toda su casa y yo pongo mis manos y yo pongo mis manos de apoticario sobre Mari Padre en el nombre de Jesús doble porción de creatividad Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre sobre Gina Papá en el nombre de Jesús de Nazaret de la Comer a tu mano de Dios a tu mano Padre en el nombre de Jesús Señor trabajar con los niños Padre paciencia sabiduría Padre porque están sembrando algo poderoso en el corazón de todos ellos en el nombre de Jesús Padre, a Gaby, Padre, paciencia amor, gozo, alegría, Padre Aleluya, para hacer cosas grandes en tu departamento de Kingdom Kids, Padre en el nombre, que sobre todo nombre, te damos honra y te damos gloria, desde hoy y para siempre, Aleluya, Amén alabado sea Señor Amén, Gloria al Señor fuerte aplauso al Señor, Gloria al Señor